Atrápame 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 Dejame Quiero que se envuelve Luna llena Y las luces ya están Su cuerpo Arde va perdiendo Atrápame Entre tus brazos Pa' que no me sueltes Ma' yo quiero verte Yeah Déjame Poder Volver a probarte Quiero que sea mi Laire Es una fashion Killer Cuando yo la tengo encima Yo que te haría Derroce la noche su pose Me tiene volado y no es por la Percocer Volando por El espacio Rolling in the street mi cama Ella es su palacio Atrápame Dentro de tus brazos pa' que no me sueltes Ma' yo quiero verte Yeah Déjame Poder Volver a probarte Quiero que sea mi Laire Yeah 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 Fuma a dos Saca a tres Mientras que están cuatro Asesina Mi estamina No va con un novato Ese shuri es agresivo No va con los patos Su mirada va con el bala No saldrá barato Yeah Yeah Su mirada va con el bala No saldrá barato Yo 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 Pero amé